y con este piano es que arranca la que probablemente sea una de las películas de esta temporada de cine van a ser la entrega de los premios oscars en un par de semanas será en marzo que se den las premiaciones y una de las películas nominadas se llama anatomía de una caída anatomy of a fall una película que es muy interesante una película que realmente vale mucho la pena ser vista y una película que está en cines un dato no menor por si por si quieren saberlo película francesa lo cual ya sé que para el público argentino la hace un poco más compleja o que no te despierta tanto interés dirigida por justin trade una directora mujer después de toda la polémica que se dio con la nominación de greta erwin la directora de barbie bueno hay una directora mujer nominada en los premios oscars y con las actuaciones estelares de sandra haller quien también está nominada en una merecidísima nominación suán arlau y milo machado un niño que realmente también actúa muy pero muy bien de qué trata la película anatomía de una caída cuál es el argumento cuál es la historia básicamente es un matrimonio un matrimonio de artistas escritores ambos que parecieran no estar pasando por su mejor momento pero bueno bien juntos tienen un hijo de aproximadamente 10 años un hijo que es ciego y todo empezará con ella la mujer del matrimonio recibiendo a un estudiante que le quiere hacer una entrevista justamente para hablar de su obra digamos y para hablar un poco de su proceso creativo ya empezaremos a sentir en ese momento la tensión el marido que según las palabras de su esposa está trabajando arriba haciendo una obra de la casa va a poner una canción en repetición constantemente una escena que va subiendo todo el tiempo la tensión lo que va a hacer que bueno se interrumpa la entrevista y mientras nosotros seguimos al niño paseando a su perro entre paréntesis el perro digamos el perro en la vida real se llama messi así que también es un dato interesante si les interesa mientras nosotros acompañamos al niño paseando a su perro a la vuelta cuando ella está volviendo a su hogar se va a encontrar a su padre muerto en las afueras de la casa y ahí es cuando empieza el verdadero argumento si se quiere en lo más técnico de la película es una película sobre un juicio sí lo es pero también es una película sobre la relación y la composición o descomposición que puede sufrir un matrimonio anatomía una caída es digamos va a seguir la vida de esta mujer que es acusada de haber asesinado a su esposo que es defendido por un abogado amiga de ella de toda la vida y que va a ver en el juicio que le van a ser como su vida su intimidad su relación con él son desgarrados y expuestos ante la vista de todo el mundo con tal de probar un punto es una película que está muy bien hecha porque ciertamente películas sobre juicios hemos visto muchísimas pero películas sobre juicios donde el foco no esté puesto tanto en el hecho en sí en la investigación policial o en la investigación detectivesca sino más bien en los argumentos que dan digamos los acusados y los acusadores no son tan digamos tan 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 fáciles de encontrar y esta película lo tiene esta película lleva muy bien los dos tonos digamos lleva muy bien el tono del juicio y de la película de la película de investigación donde uno quiere saber qué es lo que pasó pero también lleva muy bien ese tono intimista ese tono en el cual estamos viendo a una mujer que digamos no sólo está está triste y está impactada por la muerte de su esposo sino también tiene que digamos sobreponerse a todo eso para tener que defenderse de las acusaciones digamos no y en el medio tiene que dar un montón de explicaciones sobre cuestiones de su vida personal que ella nunca se hubiera imaginado que iban a salir a la luz es una película interesante además porque tiene algunas cuestiones que me llamaron la atención por ejemplo la directora elige que todos los representantes de la justicia le hace la jueza le hace también digamos una una persona que es enviada a su casa para estar con el chico y que y que la madre no pueda manipularlo o no pueda llenar la idea teniendo en cuenta que ella es la acusada y él es obviamente uno de los testigos son personajes que insisten constantemente con la idea de que la justicia sólo busca la verdad y que la justicia tiene que ser ecuánime intentan nunca meterse ni inmiscuirse en cuestiones que no que no tengan digamos nada que ver y ese es un concepto que es llamativo porque seguramente nosotros estemos acostumbrados a ver películas donde la justicia es o cuestionada como corrupta o mínimamente como ineficiente o que estamos acostumbrados a que no se le dé ningún tipo de importancia a digamos a toda esa parte del juicio y que nos importe más que cómo se defienden los acusados y cómo se lo acusa desde el lado de la fiscalía no hablando de la fiscalía el fiscal un personaje increíble quizá de los mejores personajes de la película un tipo que se gana el odio de la audiencia por la forma y por la manera en la que intenta pinchar constantemente a la acusada y una película que va tomando forma de a poco si bien es una película francesa es una película europea sabemos que suelen ser películas un poco más lentas en este caso está muy bien llevado sobre todo porque sabe jugar muy bien con el hecho de que nosotros estamos básicamente siguiendo el juicio en vivo porque nosotros no sabemos qué es lo que sucedió con el esposo muerto nosotros no sabemos realmente si ella lo hizo o no obviamente podemos tener nuestras sospechas pero cada elemento que nos va dando el mismo juicio y cada argumento que utiliza la fiscalía y cada argumento que utiliza la defensa nos va tironeando de un lado para el otro para terminar por no poder definirnos por si o por no si ella es realmente la culpable lo cierto es que por lo menos en mi opinión digamos que ella sea o no culpable no es el argumento tampoco de la película y por eso es que no se hace tanto hincapié en esa cuestión sino insisto en la cuestión de las relaciones que está explorado de una manera increíble no sólo la relación que tienen que tienen ellos digamos hay varias escenas donde podemos verla ella hablando sobre él contando cómo lo sentía cómo se conocían qué relación tenían también muy interesante ver la relación que ella tiene con su hijo la relación que el hijo tiene con ambos tremendo tremendo pensar en un niño de diez años teniendo que enfrentarse de golpe a situaciones que él lo desconocía o que por lo menos no no estaba habituado digamos porque era un niño y se entiende que siempre habían querido cuidarlo de determinadas cuestiones pero de golpe ante la crudeza de la justicia que no que no entiende de esas cuestiones es expuesto a un montón de información sobre sus padres que seguramente él nunca había visto es una película que está que está muy bien hecha que está hecha con muchísima delicadeza que tiene escenas que son realmente increíbles que está muy bien planteada desde lo personal que está muy bien planteada desde lo judicial que está muy bien planteada desde lo actual que tiene planos tremendos que tiene una música realmente que es inmersiva que te mete en la historia completamente y que además tiene una construcción de los personajes que es en algún punto abrumadora digamos porque la verdad que ese arco en ella teniendo que defenderse de la acusación de asesinato de su esposo y un chico teniendo que en algún punto hacerse hombre y crecer digamos para tener que también sentar posición para saber si su madre es o no la culpable del asesinato de su padre son algunos de los puntos más altos de una película que insisto está nominada a los oscars y tiene la nominación recontra merecida lamentablemente es una película que si ustedes digamos no pueden ir al cine va a ser difícil que la vean por una plataforma oficial esto como siempre les digo no quiere decir que no puedan verla porque hay varias alternativas no tan legales donde donde la pueden buscar pero es una película que realmente creo considero vale muchísimo la pena ir a verla al cine si son personas a las que les gusta o les entretiene las películas sobre juicios sobre curados las películas donde hay que deliberar sobre si el personaje es o no culpable de una acción es una base en una película que seguramente sea de sus favoritas a mí realmente me gustó muchísimo me fascinó el hecho de que hayan podido construir toda esa historia a partir de algo que en principio no 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 pareciera poder hacerlo pero esa esa intimidad que uno llega a sentir y esas emociones que afloran en los personajes constantemente recordando hablando o argumentando son una realización realmente impecable anatomía de una caída es el nombre de la película les vuelvo a repetir justin trade es la directora sandra harer son arlud y milo machado son los protagonistas están cines así que yo les recomiendo que vayan a verla y con esta recomendación cortita y al pie es que nosotros ya vamos llegando al final aunque quedan algunos minutos mi nombre es nacho cacerly esto ha sido no la ven todos los sábados de una a dos de la tarde estaremos aquí hasta que vuelva noticias que afinar probablemente en relación a los oscar volvamos con el programa cerca de esa fecha como para poder charlar sobre todas las películas y ya que teníamos una canción preparada va a durar un poco más pero bueno el día en la el día nuestra operadora quien le agradezco muchísimo podrá pisarla cuando a él le parezca conveniente nosotros nos vamos a despedir tú hay buena no de los artes monkeys y nosotros nos veremos recién el próximo sábado a la una de la tarde haciendo no la ven